Miren con quien estoy desayunando. Con Vero, ¿verdad? Nunca me imaginé desayunar contigo. Vero, ¿está rico tu sopita? ¿Está sabrosa? A ver, cómenla. Está muy caliente, te vas a quemar. Estoy desayunando con Vero. Sopita de pasta. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Cómenlo! Veo que está caliente. A ver, prueba la sopita. No está caliente, ¿verdad? No baja la sopa. Saben que ya ni sirvo para darle comerlo de peso. Miren, no sé cómo darle comer. ¿Puedes comer sola? ¿Saben que Vero no me conoce? Su mami era su mejor amiga cuando tenía yo como 15 años, 17 años. Lamentablemente mi amiga falleció y estoy acá desayunando con su nieta. Temberito, ¿verdad? Tem, mira qué rica la sopa. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Le voy a presentar a mi amiga, que en paz descanse. Ahí está. Verónica Lucero falleció hace muchos años. No conoció a su nieta, pero yo sí. He, he, he. He, he. He.